Bueno, y para la DEA, fíjese usted que el nivel de violencia que está viviendo México es una señal que la lucha contra el crimen organizado está resultando. Michelle Leonard Hart, titular de la Agencia para el Control de Drogas en los Estados Unidos, dijo que los cárteles están como animales enjaulados atacándose entre ellos. Reconoció que el presidente Calderón ha sido firme en el combate a ese delito y ha logrado la captura de importantes operadores criminales. León Hart participa en la XXVIII Conferencia Internacional para el Control de las Drogas en Cancún, Quintana Roo.